El bloqueo de la vía a la costa pacífica nariñense en el punto de Camagüari fue levantado precisamente por estos diálogos. ¿Hay algunos otros diálogos que se estén suscitando ahorita para levantar bloqueos o para permitir por lo menos el abastecimiento de algunos productos que en la capital nariñense y otros municipios escasean hoy en día? Así es, nosotros seguiremos en esta gran oportunidad que nos brindan de dialogar y así se está realizando. Mañana vamos a estar en Panoya para hablar con las comunidades en los puntos de encuentro con el gobierno nacional. Nosotros hemos tenido presencia del ministro del Interior, doctor Carlos Baena, ministro del Interior, ministro de Agricultura, ministro de Minas y Energía, donde el avance es importante y así seguiremos en esa hoja de ruta que nos permitirá ante todos lograr avances importantes y poder también tener esos corredores humanitarios que nos permitan el abastecimiento en nuestro departamento. Para el jueves precisamente se anuncia por parte del CRIC en el Cauca un corredor humanitario. ¿Se ha hablado de que ese corredor humanitario llegue hasta Nariño? Sí, ese es también nuestro planteamiento. Nosotros ya teníamos que, digamos, conservar la reunión mañana en Panoya porque ese sería el punto en el departamento de Nariño donde hay bloqueos, porque mañana será otro punto también hablar porque es la verdad. En la semana pasada, Panoya, estuvimos ahí y ellos también se sumaron al corredor humanitario. Esperemos que en esta oportunidad también lo sea y así poder tener un corredor desde el domingo como lo ha manifestado. Ahora, gobernador, usted estuvo en Bogotá con el presidente de la República, se ha reunido con la comunidad. ¿Qué tan cerca estamos de lograr un levantamiento del paro? Esa es la tendencia del Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. He escuchado que aún no se han podido sentar. Han sido fracasadas las mesas. Es así, es una sustitución a través de la región. La fuerza no es la alternativa, no es la solución. El diálogo, la concertación dan excelentes resultados y evitamos las confrontaciones con la policía y ejército, con la comunidad. Todos somos hijos de este pueblo y todos queremos una patria segura, tranquila, donde reine la paz. La tranquilidad, ese es nuestro viaje. Finalmente, gobernador, ustedes me imagino hacen un monitoreo constante de cómo está el abastecimiento en el departamento. ¿Cómo está Nariño? ¿Qué le hace falta y en qué está empezando a experimentar desabastecimiento? Bueno, el abastecimiento ha sido apenas, pues, hemos iniciado el pasado jueves un par de días. Nos dio para tener también parado unos dos días el tema de combustibles, pues, es el reto que vamos a tener en estos días. Poder seguir abasteciéndonos desde el Ecuador, el gobierno nacional ha venido a hacer esa gestión y el corredor que se va a hacer el jueves. Esperamos que todo con la coordinación y con la experiencia que ya tuvimos con el corredor anterior nos permita, pues, lograr un abastecimiento importante y no tener esa dificultad que hoy tenemos con el abastecimiento de alimentos, de combustible, pues, con los dos días. Entonces, seguiremos en ese trabajo para que el departamento pueda estar abastecido.